Semana a semana, el calcho nos da encuentros de gran fútbol. Dos candidatos al Scudetto se juegan más que los tres puntos. ¡Sí o no, sí o no, sí o no, sí! ¡Golazo de Lina! En un choque de fuerzas y grandes goleador. ¡Gol de Cristiano! ¡Gol de Cristiano! ¡Un goleador impresionante! La Serie A, el miércoles 6 de enero, Milan Juventus, en ESPN. Más que la sacaba. Otra vez Leo Poncio. Señoras y señores, va River. Ya vino en el centro. Scudetto y Glaucá aparecieron, agarró un gol. ¡Gol! ¡Gol! De River, Scudetto. Señoras y señores, entró para eso. Parecía que lo agarraban, pero no importó porque de cabeza el pibe de River empata el clásico. Señoras y señores, ahora el superclásico aquí en la Bombonera está 1-1. ¡Qué bien se sostuvo el pibe! Arrodillado, cabecío. Arrodillado. La pelota que alargó cuando a River no le aparecían las ideas. Poncio hacía un costado un centro divino de Montiel que pasó el primer escollo, el primer obstáculo, cayó entre medio los centrales de Boca y el chico sostenido, con los ojos siempre bien, apuntando a la pelota.